El Hockey Hubo un antes y un después y hubo una bisagre en el hockey en lo que tiene que ver el hockey como llegada a la sociedad y hubo una noche mágica también Si yo cierro los ojos y pienso cuál es el momento ideal o dónde nacen las leonas fue antes de usar obviamente esa camiseta en el Juego Olímpico, en Sydney 2000 El grupo estaba muy maduro, con mucha experiencia, con muchas ganas de meternos de una vez por todas dentro de los tres primeros Pero nos faltaba como equipo confiar en que podíamos jugarle de par a par a los cucos del hockey, Alemania, Holanda, Australia Argentina había tenido un golpe duro por una cuestión reglamentaria que desconocía Cuando nos enteramos una hora antes de jugar con España que no solo no estábamos clasificadas sino que teníamos cero puntos Hay que estar muy atentas a este corner corto, el primero de este partido Un amague Distracción de la defensa argentina España consigue el primer gol del partido, efectivamente Primera chance y ahora la cosa va a estar realmente complicada Y estábamos completamente angustiadas porque las posibilidades de pelear por una medalla o buscar la de oro, que era lo que queríamos, se habían alejado O sea, la sensación fue, la tengo en la mano, me la sacaron de un bombazo Teníamos que ganarle a Holanda, a China y a Nueva Zelanda para poder jugar la final Y bueno, fue un día una reunión en la cual, bueno, estábamos con Cacho, me acuerdo Y le dije, creo que es el momento de mostrar algo que todas queremos Y salimos a jugar esa ronda de partidos con esa remera Y nos dimos las manos, las 16 que éramos con el cuerpo técnico y se nos caían las lágrimas Para mí en ese momento, en esa ronda, hubo una explosión de místico Una explosión interna de sentimientos de lo que todas queríamos y que íbamos por el mismo lado Para mí esa noche, la previa a usar la camiseta por primera vez Fue donde surgió la esencia de la leona La leona se había preparado durante años y estaba agazapada en los cuerpos de las chicas Estuvo en la sangre, estaba llegando a la piel y en algún momento iba a salir a la superficie Cuando vi la camiseta que vi que tenía la leona Es como que a mí me... no sé, me parece una pavada pero me dio una fuerza extra Y yo a mí misma me dije, no podemos perder Nosotros ahí entramos al gancho con otro espíritu, otra garra Que en realidad la poníamos siempre en todos los partidos Pero al tener la leona para nosotros simbolizaba mucho Ahí empezó todo ¡Soledad García! Y venía un partido clave con Nueva Zelanda, el que ganaba pasaba Siete a uno se va Fue una fiesta inolvidable de juego, de valentía, de atrevimiento De táctica, de técnica, de talento, de llanto, de equipo, de compartir Fue una fiesta ese equipo Toda la presión de la definición acaba de ganar la medalla plateada en estos Juegos Olímpicos Y esto es francamente emocionante Fue algo soñado que queríamos estar arriba de un podio olímpico Y Argentina, bueno, tuvo esa posibilidad Y tenés la Champions Trophy del 2001 Que salimos también, empezamos, seguimos en el podio Fue el primer la Champions que ganamos, que ganó Argentina Haber salido campeonas del mundo fue lo máximo Que nos pasó creo que a todas y bueno, en lo personal también Fue la final del Mundial, empezamos jugando, ganando 1 a 0 Funtando dos minutos, nos empata Holanda Fuimos un suplementario sufridísimo Y fuimos a penales Vamos Mariela Mariela, las Leona son campeonas del mundo Hacía mucho que sabíamos que eran las mejores Pero ahora ya nadie puede decir lo contrario Y así tenía que ser ¡Gracias! 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 ¡Gracias!